¡Qué onda descontrolados hoy disfrutando de este solazo desde el Sunset Cove en el Miami Sequarium! Y totalmente cargados de sorpresas porque nuestro show de hoy es VIP, así que no se muevan que esto es... ¡Descontrol! Y hoy eres tú el VIP de Descontrol, porque te acompañan los artistas más importantes del momento. Ellos son la banda El Recodo. Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, que me siento feliz al tenerte en mi amor. Joey Montana y Mafia. Si yo fuera él viviría para darte el mundo a tus pies, dibujarte una sonrisa al amanecer. Braceros Musical. Porque la luna la encuentro más bella, y si estás a mi lado, más bella la estrella. Y muchísimos más. Olvido del mundo. Además tenemos de invitados a los chicos de Alerta Cero que nos harán mover el cuerpo. Y se marchó, le dije vaya con Dios, se despidió. Así que prepárate para gastar las suelas de los zapatos porque Descontrol comienza ya. Y es hora de comenzar la fiesta. Y miren nomás a quién tenemos aquí en Descontrol el día de hoy. ¡Banda El Recodo! Porque como ya les dijimos, nuestro show es VIP. Y qué mejor manera de demostrarlo, que con la banda El Recodo a nuestro lado. Claro que sí, la madre de todas las bandas. Oye, y también tenemos a nuestras chicas Descontrol. Hay que saludarlas. A María y a Dayana. Y por supuesto, nuestro DJ, DJ Papi Joe. Pero, pero, sin perder más tiempo a lo que vinimos señores, este show es VIP. Y llegó el momento de escuchar a la banda El Recodo. Y la canción, Te Quiero a Morir. Siempre te soñaba aquí en mi pecho. Y la canción, Te Quiero a Morir. Y la canción, Te Quiero a Morir. Que sin ti nada soy. Que me siento feliz al tenerte, mi amor. Que mi vida sin ti no lo pienses, amor. Porque estando a tu lado ya no existe el dolor. Que mi mundo no es gris porque tiene color. El color de tu cuerpo, el color de tu amor. Cuando estás a mi lado me pones a temblar. Pues besarte los labios es la entrega total. El tenerte conmigo es viajar sin final. Y sabes qué, por nada de este mundo cambiaría tus besos. ¡Ay, ojito! ¡Ay, ojito! Y la canción, Te Quiero a Morir. Que sin ti nada soy. Que me siento feliz al tenerte, mi amor. Que mi vida sin ti no lo pienses, amor. Porque estando a tu lado ya no existe el dolor. Que mi mundo no es gris porque tiene color. El color de tu cuerpo, el color de tu amor. Cuando estás a mi lado me pones a temblar. Pues besarte los labios es la entrega total. El tenerte conmigo es viajar sin final. Y a mí también me das ganas de gritar estando aquí al lado tuyo. Un grito. Sí, muchas gracias. ¿Cómo lo hace el labio del recodo? Pues mucho es el bueno para el grito. A ver, a ver. Ese es el grito del labio del recodo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Gracias chicos por estar con nosotros aquí en Descontrol. Oye, pero falta un integrante. ¿Qué onda? Sí, fíjate que se nos fue por ahí, anda nadando. No, no es cierto, Tecras. Ya aquí ahorita está tomando un receso, está descansando porque lo intervinieron quirúrgicamente en la operación de la garganta. Pero si Dios quiere ya estará con nosotros de regreso unas dos o tres semanas más. Ah, bueno, pues un saludote a ti, hermano. Espero que te sientas súper bien. Oye, ¿no te vas a venir acá a hablar conmigo? ¿Qué onda? Eh, 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 eh. Sí, no sea malito. No, no, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Oye, cuéntame, ¿qué está pasando con el disco? Bueno, esta es la más reciente producción escográfica del labio del recodo, don Cluizarra, que se llama La Mejor de Todas. Muy agradecido con todo nuestro público por el apoyo que nos ha brindado para esta producción escográfica. Así que muchas gracias por apoyar este tema que escucharon ahorita, que se llama Te Quiero Morir, que fue el primer sencillo que lanzó la compañía. Oye, y la mejor de todas, o sea, que vienen más, siempre son la mejor. Muchas gracias, mi hija, no, la verdad que... Se van a llamar la próxima vez. Ya no podemos más, somos los mejores, ya, punto. Fíjate que será buena onda empezar a pensar cómo le vamos a poner al próximo disco. Oye, bueno, pues mil gracias por estar con nosotros. Con contrario, con contrario. Y se quedan y nos van a cantar otra canción ahorita. Sí, seguro, claro que sí. Ahorita seguimos aquí con más música. Dale, pues los dejo con otra canción de banda Recodo para seguir bailando, ¿no, chicos? ¡Vámonos con ellos! ¡Vámonos con ellos! Si ya quedamos, si ya quedamos, ¿cómo de que no? No le hagas caso, que ya nos vamos, que ya nos vamos a cocorrear. Te pones mini palda, te pones boquetita, te arreglas el peinado pa' que te veas bonita. Te pones el rímel, te pintas la boquita, con esa cinturita pareces puñequita. Me dijo tu mamá, que siempre no, que siempre no. Me dijo tu mamá, ay, ¿cómo de que no? Si ya quedamos, si ya quedamos, ¿cómo de que no? Anda, ven, dame un beso. Se enoja mi mamá, ya sabes que te quiero. Se enoja mi mamá, tú sabes que me muero. Se enoja mi mamá, que me muero por dentro. Se enoja mi mamá, se enoja mi mamá, se enoja mi mamá. Como de que no, si ya quedamos, si ya quedamos, ¿cómo de que no? Me dijo tu mamá, que siempre no, que siempre no. Me dijo tu mamá, ay, ¿cómo de que no? Si ya quedamos, si ya quedamos, ¿cómo de que no? No le hagas caso, que ya nos vamos, que ya nos vamos a cotorrear. Te pones mini palda, te pones boquetita, te arreglas el peinado, pa' que te veas bonita. Te pones el rímel, te pintas la boquita, con esa cinturita, pareces muñequita. Me dijo tu mamá, que siempre no, que siempre no. Me dijo tu mamá, ay, ¿cómo de que no? Si ya quedamos, si ya quedamos, ¿cómo de que no? Anda, ven, dame un beso. Se enoja mi mamá, ya sabes que te quiero. Se enoja mi mamá, tú sabes que me muero. Se enoja mi mamá, que me muero por dentro. Se enoja mi mamá, se enoja mi mamá, se enoja mi mamá. ¿Cómo de que no? Si ya quedamos, si ya quedamos, ¿cómo de que no? ¡Oy, oy, 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 oy! Ay, Dios. Aza, se ve la bota por aquí. Si ya quedamos, ¿cómo de que no? ¡Que mi mamá te no! ¡Mira, mami, mira! ¿Cómo de que no la estamos pasando chido hoy aquí, ah? ¿Ahora siempre sí dijo que sí tu mamá? Yo creo que sí. Ay, Dios. Yo me voy a dejar. Igual mi mamá dijo que sí o que no, nos vamos a un corte. Y enseguida volvemos con más de Descontrol. ¡Ole, regó! La parranda apenas comienza, ya que al regresar bailaremos al ritmo de Jen Carlos Canela. Big Bull y el cata con su tema, Baila, Baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Pon la mano arriba de mí. Baila, baila, baila. Y perfúmense bastante porque estarán Joey Montana y Mafio aquí con nosotros. Y mientras gozas de la fiesta, agréganos en Facebook con Descontrol Telemundo. Y en Twitter, búscanos como Descontrol TV. Ya regresamos con los mejores bailarines de la televisión y los mejores artistas. ¡Solo aquí, en Descontrol! La fiesta continúa aquí en Descontrol y es hora del círculo descontrolado. ¡Miren nomás, ya tenemos a las chicas en pastillas! La pastilla de Dayana. Y la de María. Y estas pastillas están también cargadas de bailarines que tendrán que rotarse al escuchar este sonido. Y ahí, ¿ya saben cómo funciona eso? ¿Qué tal si le ponemos la canción, papi? ¡Yo, tíramela! Baila, baila de Giancarlos Canela. ¡Ay, papasote! ¡Ay! Y en Carlos Canela. Mesto guaguaya, tú sabes, candela. Con el gato involucrado, aquí hay más calles que cera. Dale. Nosotros tenemos el alcance, porque controla. Mira, mi amor, te pido un favor. Regálame este baile, sana mi dolor. Oye, princesa, escucha lo que digo. Sigue, 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 te lo pido. Baila, preciosa, baila que te sigo. Tranquila que vengo en plan de amigo. Me voy a pegar, no pienses más. Solo quiero decirte al oído. Y que te cargo por algo. No me mires que yo no fui. Agárrate de mí. Esto se va a poner bueno, baby. Baila, baila, baila de Giancarlos Canela. Baila, baila, pa' la mano arriba y bien. Baila, 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 baila de Giancarlos Canela. Baila, baila, pa' la mano arriba y bien. Baila, baila, baila Baila, baila Pon las manos arriba en él Baila, baila Baila, baila, baila Pon las manos arriba en él ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Llegó el que Made you really give me what you give me Cada Give them up Baila Baila Pero ponle piques Si tú quieres ponte bruta Pero no te quites No tenemos gripes Súbele la nota Apunte pa' los tuyos Que llegue tú la botas La vaina bacana Trae a tu hermana Comienza de noche Y termina en la mañana La vaina bacana Pero ponle piques Si tú quieres ponte bruta Pero no te quites Pero no te quites, pero no te quites, pero no te quites, pero no te quites. Calderón, la unión de los olíanos. No se diga mal. ¡Mira qué jodido! ¡Mira qué jodido! ¡Estamos claros que nosotros somos los que tenemos esta vaina! Y continuamos con más de nuestro show VIP y hablando de VIP. Y continuamos con más de nuestro show VIP y hablando de VIP. Y continuamos con más de nuestro show VIP y hablando de VIP. Y continuamos con más de nuestro show 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 VIP. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! VENGA ESE APLAUSO PARA BRASEROS MUSICAL, SEÑORES. BIENVENIDOS, NOS USTÍAN A BAILAR AQUÍ A TODOS. MUCHAS GRACIAS. BUENO, PRESENTANDO LO MÁS NUEVO DE BRASEROS MUSICALES. TITULADO POR TI. BUENO, TENGO EN MIS MANOS POR TI. LA PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA NÚMERO 14. FELICIDADES. ASÍ ES, A LO LARGO DE 10 AÑOS. GRACIAS A DIOS AL APOYO DE TODA LA GENTE. POR TI UN DISCO TITULADO. CUATRO TEMAS INÉDITOS. TITULADOS MUY VARIADOS. COMO TODAS LAS PRODUCIONES DE BRASEROS MUSICAL. LAS CUMBIAS QUE NUNCA PUEDEN FALTAR. LOS CORRIOS, LAS RANCHERAS. AQUÍ ESTÁ POR TI, AZTECA RECORDS. Y POR TI, POR QUIÉN? ¿A QUIÉN VA DEDICADO ESTE DISCO? POR TODAS. NO, POR TODAS. POR TODAS Y TODOS NOS FANS. A LO LARGO DE NUESTRA CARRERA. DE VERAS, MÍN GRACIAS. EL DISCO NÚMERO 14. ESTRENANDO LA DISQUERA AZTECA RECORDS. ASÍ QUE BIEN CONTENTOS. Y AQUÍ NÚMERO PARECE. PERO ESO NO ES TODO, SEÑORES. PORQUE CON BRASEROS MUSICAL NOS VAMOS POR UN CAMINITO. Y DESDE CHICANO, PARA MÉXICO, GUATEMALA, HONTURAS Y EL SALVADOR. Y ESTE ES EL RITO Y EL SABOR DE BRASEROS MUSICAL. POR UN CAMINITO. POR UN CAMINITO. YO TE AFÉ A BUSCAR. MUY LEJOS CAMINÉ. Y AL FIN YO TE ENCONTRÉ. POR UN CAMINITO. YO TE AFÉ A BUSCAR. MUY LEJOS CAMINÉ. Y AL FIN YO TE ENCONTRÉ. HOY ME SIENTO MUY FELIZ. PORQUE ESTOY JUNTO A TI. Y NO TE OLVIDES NUNCA QUE ESO ES PARA MÍ. TODOS LOS TRISTESES QUE EN MI CAMINO PASÉ. SE HAN BORRADO TODAS CUANDO TE ENCONTRÉ. Y ARRIBA EL ESTADO DE MÉXICO, PRIMOS. A LA GENTE DEL DEFÉ. POR ERA SU PUEBLO. POR UN CAMINITO. YO TE AFÉ A BUSCAR. MUY LEJOS CAMINÉ. Y AL FIN YO TE ENCONTRÉ. POR UN CAMINITO. YO TE AFÉ A BUSCAR. MUY LEJOS CAMINÉ. Y AL FIN YO TE ENCONTRÉ. LAS CANCIONES QUE YO CANTO UNA Y OTRA VEZ. PARA QUIEN YO QUIERO SIEMPRE LAS PENSÉ. POR ESO A TU LADO SIEMPRE ME VERÁS REÍR. ES LA SUERTE MÍA DE QUE SE ASÍ. POR UN CAMINITO. 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 ¡Y otro saludo hasta mi comarca lagunera! ¡Y como llegó, me fue! ¡Tutín, ya llegaron! ¡Por un caminito llegamos al descontrol! ¡La llena de cantar! Yo puro relaxo y ya no más. No, 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 que estamos bonitos. Relajados y contentos estamos aquí y así nos vamos a quedar. Así que no se muevan porque enseguida volvemos con más de... ¡Descontrol! ¡Aplausos para hacer un musical! Y no te muevas porque al regresar, los chicos de Alerta Cero nos harán bailar como si nos hubiéramos tomado un saco de café. Y se marechó, le dije vaya con Dios, se despidió. Y mientras te descontrolas, manda un mensaje de texto con la palabra DESCONTROL al 68 636 para recibir fotos y alertas descontroladas. ¡Descontrol es el show más delicioso de la televisión! ¡Ya regresamos! ¡Estamos de regreso aquí en Descontrol y miren nomás a quien tengo al lado mío! ¡Memo y Omar, los chicos en El Tantero! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Rico? No, sí, pero hay que empezar a cantar porque para eso vinieron. Vamos a cantar la canción de Vaya con Dios para todo el público, pero ya esperamos si les guste, disfrútenlo, báilenlo, allá toda la raza en casita les mandamos un saludo. Vamos a ver los pasos, a ver qué tal la bailan. ¡Vaya con Dios! ¡Vámonos! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! No te vuelcas nada, más no puedo aceptar Que ya no estás, que ya no estás Tu recuerdo aquí lo llevo en mi mente Por más que intento no te puedo olvidar o no Tu recuerdo llevaré, tu destino aceptaré Pero duele perder, y como duele perder Y se manejó, le dije vaya con Dios Se despidió, se llevó mi corazón Dejó el dolor y su recuerdo no se lo llevo Y si hoy enamorarme sin tener razón Aferrado a su amor Y yo aún sigo enamorado de ti, chiquitita Y no se agüita en mi alerta a su amor Tu recuerdo aquí lo llevo en mi mente Por más que intento no te puedo olvidar o no Tu recuerdo llevaré, tu destino aceptaré Pero duele perder, pero duele perder Y como duele perder Y se manejó, le dije vaya con Dios Se despidió, se llevó mi corazón Dejó el dolor y su recuerdo no se lo llevo Y si hoy enamorarme sin tener razón Aferrado a su amor Y cuando volvamos Alerta Cero sigue aquí con nosotros Y nos van a dar otra serenata Eres un amor que brilla como el sol Tienes tu ladrera linda que le da vuelta a mi vida Eres un amor, un manto de ilusión Sol, playa y arena, ¿qué más quieres? Sigue bailando con Descontrol Ya estamos de regreso Y más contentos que nunca Porque tenemos nuevamente a Alerta Cero Con esta super canción ¿Cómo se llama? Se llama, Jessy, eres un amor Ay, gracias Tú también eres un amor Todas son un amor Que brilla como el sol de Miami acá Con esto, por eso nos gusta tenerlos aquí Nos quedamos ¡Se quedan! ¡Vámonos! Alerta Cero Mi corazón se ha dado cuenta Que si no es a ti no quiere a nadie Cuando llegaste lo salvaste Y revivió con tu respiración Me regresaste la esperanza Y tu calor entró por todas paredes Luego en tus brazos Luego en tus brazos desperté y logro creer de nuevo en el amor Eres tú la luna nueva que me llena el alma Te amo Eres lo mejor que a mí me sucedió Eres un amor que brilla como el sol Tienes tu adrenalina que le da vuelta a mi vida Eres un amor, un manto de ilusión En el fondo ya sabía que algún día llegaría Eres una locura de mi dolor Si te vas no viviría ni siquiera un solo día Eres un amor, me encanta tu pasión A tu lado estoy feliz porque eres un amor Y será que otra vez el amor ha tocado mi puerta chiquitita Y no se agüita que lo pasaron Mi corazón se ha dado cuenta Que si no es a ti no quiere a nadie Cuando llegaste lo salvaste Y revivió con tu respiración Me regresaste la esperanza Y tu calor entro por todas partes Luego en tus brazos desperté Logro creer de nuevo en el amor Eres tú la luna nueva que me llena el alma Te amo Eres lo mejor que a mí me sucedió Eres un amor que brilla como el sol Tienes tu adrenalina que le da vuelta a mi vida Eres un amor, un manto de ilusión En el fondo ya sabía que algún día llegaría Eres una locura de mi dolor Si te vas no viviría ni siquiera un solo día Eres un amor, me encanta tu pasión A tu lado estoy feliz porque eres un amor Eres un amor, me encanta tu pasión Eres un amor, me encanta tu pasión Llegó el momento de despedirnos Y no queremos porque la fiesta está cada segundo mejor Y yo quiero aprovechar de dar las gracias a la gente del Miami City Que se han portado buenísimos con nosotros Aquí en Sunset Coast Mírenos más, qué belleza Oye, también hablando de belleza Nuestras chicas descontrol María Y Dayana Y vamos a ver si vas a decir sexy cuando te diga papi yo Wow, sexy Miren nomás la cara de él se queda como que en pie Lo agarraron en curva Saluditos porque tenemos el mismo corte de cabello Digo que a mí me dio un sol de helado y él no le dio Pero bueno También a Tania Quintero que es los pernos Y por supuesto saben que nos pueden encontrar por Facebook Por Twitter A ellos también En Twitter por ahí Alerta Cero 2012 Nos pueden seguir por ahí en la página oficial de Twitter Así es, así nos despedimos Yo soy Mary de los Ríos Y yo soy Jessica Macho Descontrolándonos con Alerta Cero Nosotros seguimos de fiesta Hasta la próxima Alerta Cero Mi corazón se ha dado cuenta que si no es a ti no quiere a nadie Cuando llegaste lo salvaste y revivió con tu respiración Me regresaste la esperanza y tu calor entro por todas partes Luego en tus brazos desperté y logré creer de nuevo en el amor Eres tú la luna nueva que me llena el alma Te amo Eres lo mejor que a mí me sucedió Eres un amor Eres un amor que brilla como el sol Tienes tu adrenalina que le da vuelta a mi vida Eres un amor, un manto de ilusión En el fondo ya sabía que algún día llegarías Eres un amor oscura de mi dolor Si te evado viviría ni siquiera un solo día Eres un amor, me encanta tu pasión A tu lado estoy feliz porque eres un amor Y será que otra vez el amor ha tocado mi puerta chiquitita Y no se agüita que a los pasajeros Eres tú la luna nueva que me llena el alma Eres lo mejor que a mí me sucedió Eres un amor que brilla como el sol Tienes tú la adrenalina que le da vuelta a mi vida